Esquerra Unida exige la dimisión inmediata del presidente Juan. Un presidente que no es capaz de asumir la defensa de Radio Televisión Valenciana con instrumentos de nuestra democracia y nuestro autogobierno no debe estar al frente de la Generalitat Valenciana. Debe incomodar elecciones anticipadas para decidir un futuro que tiene que ser el futuro de los valencianos, el futuro de la mayoría. Este gobierno no merece estar al frente de la Generalitat. Y vamos a exigir en las Cortes Valencianas una Comisión de la Verdad que dirima las responsabilidades políticas que ha habido en la gestión fraudulente de Radio Televisión Valenciana. No pueden irse de dos semanas, tienen que seguir su responsabilidad.